Jen Muriel dijo si le quiere dar una nueva al amor, después de su relación con Jefferson Cosio. Luego de su ruptura amorosa con el creador de contenido Jefferson Cosio, la influenciadora Jen Muriel respondió algunas preguntas en torno a aspectos de su vida privada. A través de sus historias en su cuenta de Instagram, la joven realizó una dinámica de preguntas con sus seguidores quienes no dudaron en tocar temas relacionados con su vida sentimental. ¿Estás abierta al amor? Fue una de las preguntas. Ante esto, Muriel respondió lo siguiente, sí, la verdad no es que yo me sienta desesperada por conocer a alguien ahorita. Pero estoy abierta a la posibilidad de que si llego a conocer a alguien que me interese no me voy a negar a darme esa oportunidad. La joven mantuvo una relación larga con Cosio y se evidenció el crecimiento mutuo a través de redes sociales. Actualmente, Jen Muriel cuenta con al menos 6 millones de seguidores y se encuentra enfocada en sus proyectos. Cómo tenemos la primera vez. Vamos a ver. No. 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 ¡Gracias!